Música Estamos de vuelta aquí en Escuela Abierta a las 9 de la mañana con 27 minutos y en unos días más se va a conmemorar los 10 años de la entrega de las conclusiones de la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación como sabemos fue la CBR encargada principalmente de elaborar un informe sobre la violencia armada interna que generó el terrorismo en el Perú durante los años 80 hasta el 2000 fue creada en el 2001 por el presidente provisional Valentín Pañagua fue presidida por el filósofo Salomón Lerner Febles que entonces era rector de la Constitución de la Universidad Católica del Perú y como sabemos cuenta, recoge, es una investigación que recoge todo acerca de la violencia terrorista de Santero Luminoso y el MRTA sobre las víctimas, sobre las causas de la violencia sobre la represión militar que en esta lucha contra el terrorismo también muchas veces en el juego cruzado cobró víctimas inocentes una historia muy compleja, muy dolorosa de nuestra patria y que a cargo de la CBR se pudo recoger el testimonio de casi 17.000 personas en varias audiencias que se realizaron en todo el país finalmente este informe fue presentado el 28 de agosto de 2003 y justamente es lo que se va a conmemorar en unos días más esta entrega de estas conclusiones tan importantes y que deberían ser parte, digamos, el tema de enseñanza en las escuelas esa es una preocupación, creo yo, de muchas personas de que actualmente y durante todo ese tiempo desde que se entregaron las conclusiones hay un vacío de enseñanza de este tema, de esta época oscura de tratar de comprenderla y hacerla comprender a los alumnos en las escuelas, incluso en las universidades estamos precisamente para hablar sobre este tema hoy con Rocío Silva Santisteban ustedes la conocen, la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y para hablar sobre las conclusiones, sobre los 10 años y de cuánto se difunde esto en los colegios y a los jóvenes y a los chicos en general buenos días, Rocío ¿Qué tal, Claudia? Buenos días, gracias por la invitación No, gracias por venir tan temprano un domingo siempre es un pequeño sacrificio pero bien lo vale, bien lo vale sobre todo hablar temas de educación es algo que nos importa a todos No, sí, claro, por supuesto sobre todo el tema del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación que en verdad, digamos, desde la perspectiva educativa es un aporte muy valioso para hacer un diagnóstico de lo que significó toda esa época de violencia en el Perú y bueno, como tú sabes, el informe es uno de tomos que de verdad, difícil es leer yo le digo varios, la verdad pero imagino que aparte de Félix Reate y algunas personas que formaron parte de la Comisión difícilmente difícilmente pueden ser leídos todos pero las conclusiones, sí, claro las recomendaciones son 167 recomendaciones que van en el último tomo se han repartido además, digamos, con folletos de múltiples maneras y bueno, las recomendaciones tienen a cápite o sea, hay recomendaciones para el Poder Judicial recomendaciones para, por ejemplo, el seguimiento de judicializaciones recomendaciones para reparaciones y también hay recomendaciones para memoria y uno de los tomos fundamentales de la memoria es que esta memoria se convierte en una memoria histórica y para que eso suceda definitivamente tiene que entrar a la currícula escolar ¿Qué ha pasado? porque estamos hablando de 10 años en lo que parece haber habido un silencio inteligente es que han habido avances y retrocesos nosotros ahorita estamos haciendo un balance un diagnóstico de balance y justo en este diagnóstico que es una cosa muy detallada nos faltan los detalles del tema educativo sin embargo, he estado conversando con Sofía Magel y con algunas otras personas y sí me han comentado que se ha incluido o sea, de hecho se ha incluido en la currícula escolar en algunos libros de ciencias sociales este tema desde una perspectiva digamos en algunos casos bastante objetiva pero en algunos casos solo haciendo como mayor énfasis en el tema del terrorismo A eso iba, ¿no? porque yo recuerdo la última vez que mediáticamente se tocó el tema de la educación o de impartir la enseñanza sobre esta época oscura de nuestra historia fue a raíz de un escándalo de unos libros que habían sido editados me parece que no me acuerdo si la editorial era norma o cual pero que algunos interpretaban que la lectura que se hacía de ahí era un poco sesgada y mi opinión en realidad lo que yo creo es que era insuficiente o sea, era una página en medio de toda la historia reciente de Perú como si no hubiera sido pues una época que mereciera un poco más de detalle y de profundización Mira, eso es parte de la discriminación y de la subalternización que estamos haciendo y seguimos haciendo de ciertos sectores de Perú porque hay como sectores que importaron y sectores que no importaron entonces yo creo que lo importante del informe por ejemplo es que el informe plantea toda una serie de recomendaciones también desde esta perspectiva educativa para incluir la historia del Perú que es obvia y es esa en la currícula escolar pero sin embargo hay digamos discusiones sobre la nomenclatura o sea, por ejemplo sobre discusiones sobre si llamarlo o no llamarlo conflicto armado interno la CBR el informe opta por llamar conflicto armado interno sin que eso signifique que se esté dando a Cinderos Luminosos y al MRTA calidad de partes beligerantes porque eso implicaría una guerra civil y eso no ha sido una guerra civil entonces eso es algo que hay bien importante que tomar en consideración ahora hay un gran sector incluidos por ejemplo Mercedes Cabanilla que fue ministra que estuvo en el Ministerio de Educación en el momento en que hubo esta especie de censura de esa parte de la historia y bueno por supuesto también hay todo un sector vinculado con la impunidad y con el fujimorismo que no les interesa que tenga ese título sino que se llame terrorismo por supuesto que esto ha sido terrorismo el terrorismo ha sido una estrategia de Cinderos Luminosos y de la MRTA pero ojo no hay que olvidar que el Estado peruano reaccionó de una manera digamos sobredimensionada no se planteó digamos estrategias efectivas y lo que se hizo fue arrasar en muchos casos y en casos como por ejemplo el caso de Putis la motivación el objetivo de los miembros del ejército que masacraron a 96 personas no fue una motivación digamos de arrasar con el terrorismo no fue una motivación de hacer negocio con el ordenado de otras personas entonces eso es algo que se tiene que decir ¿no? claro digamos de hecho también durante esta durante esta guerra contra el terrorismo debe haber habido mucha gente que hizo su trabajo tal cual lo tenía que hacer pero en ese camino también sufrieron víctimas inocentes ¿no es cierto? de abusos que no debieron haberse cometido en aras de esta lucha antiterrorista ¿no? bueno lo que sucede es que el informe y eso es lo que no le gusta a ciertos sectores del país lo que dice por ejemplo es que en esta todas estas digamos acciones que sucedieron contra la población en Najomarca en Putis en Callara etcétera ¿no? igual que las otras que hicieron Sendero Luminoso por ejemplo una masacre terrible fue la masacre del Expreso Cabanino o la masacre de Soras en que un grupo de senderistas se subieron a un bus de la empresa Cabanino y comenzaron a matar gente desde un lugar hasta otro lugar hasta que llegaron a su objetivo y ahí bueno y en todo ese camino mataron a más de 107 personas ¿no? o sea en un solo día eso fue una masacre tremenda ¿no? pero o sea nosotros desde la Coordinadora de Derechos Humanos digamos nos interesa visibilizar obviamente esta destrucción de Sendero y también de la MRTA que ojo mató por ejemplo en Tarapoto a una cantidad de homosexuales simplemente por el hecho de serlo ¿no? o sea ojo ¿no? o sea ahí hay que contar un poco conocidas y muy poco difundidas ¿no? poco conocidas ¿tú crees que sería conveniente plantear sí pero te quería decir que por el otro lado la Comisión de la Verdad lo que ha dicho es que de parte del Estado peruano no hubo excesos sino hubo una política sistemática de violación de derechos humanos y eso es lo que a mí me gusta o sea bueno en primer lugar el ejército cosa que a mí me parece mal porque si tú digamos quieres defender a tu institución lo que tienes que hacer es poner un par de aguas y decir oiga esos individuos o sea eso que pasó antes no se va a volver a repetir y tengo que hacer un error haberlo planteado de esa manera porque claro nadie creo que nadie en su zona de juicio pensaría que se planteó así por querer matar simplemente a la gente evidentemente el objetivo era resolver el terrorismo pero estuvo muy mal planteado y finalmente murió mucha gente inocente en este juego cruzado pero además yo creo que una de las cosas que poco se difunde también es que finalmente lo que terminó con el terrorismo o con buena parte de él fue no esta política de arrasar violentamente de parte del Estado contra el terrorismo sino la inteligencia fue la inteligencia sin disparar una sola bala la que procuró la captura de Aymael Guzmán y de toda su cúpula entonces creo que esa también es una lección sumamente importante junto con lo otro de cómo derribar este mito de que fue la mano dura la que terminó bueno y los ronderos también es lo mismo claro es lo mismo que ha sucedido ahorita con el tema de Lípio y Gabriel o sea que ha habido un trabajo de inteligencia en relación con o sea hacer un seguimiento etcétera eso es una cosa que yo empecé sumamente importante que hay que tener en consideración y además o sea en los años más duros del conflicto que fueron los años 83 y 84 cuando el índice de las personas que murieron en Huacabelica y en Cucho fue altísimo pero altísimo incomparable con los años posteriores lo que sucedió es que hubo esta política de bueno sospechamos de tal lo matamos entonces eso lo que sucedió fue que se mató mucha gente me imagino muchos inocentes pero también algunos que formaban parte del Centro de Luminoso pero que tampoco tendrían que haber sido ejecutados le hubiera pasado un proceso como van en una democracia en un estado de derecho finalmente porque nos apremia el tiempo Rocío pero quizás sería bueno proponer que de estos nueve tomos tan extensos de la CBR se pudiera sintetizar para las escuelas para los colegios lo que pasa lo que pasa es que a ver mi crítica porque yo también tengo críticas de la CBR es que es un informe de letrados para letrados y si hay que basarlo el llano para los chicos hay una hay una hay una versión que se llama Hattum Willacuy que es un libro que es en todos los supermercados y lo pueden conseguir pero también es denso ahora lo que yo sí creo y eso es un reto también para las escuelas para las instituciones las energías etcétera es hacer esa versión pero en una versión interesante y amable para los jóvenes hay un par de cómics que se han hecho que son sobre los dos primeros tomos de la Comisión de la Verdad y un par de historias y yo creo que hay tanto ¿sabes cuántas novelas hay sobre la sobre el conflicto armado? hay 280 novelas en todo el Perú ¿te puedes imaginar? entonces bueno una novela ¿pero no está eso de los cómics? ¿dónde está eso? los cómics son los publicó Jesús Cosío hay uno que se llama Barbaria bueno en verdad son bien sangrientos pero son bien hard pero son como en verdad interesantísimos y atractivos para digamos jóvenes entre 12 y 16 años claro bueno una pared pendiente entonces esta de hacer que esa síntesis sea asequible y accesible a los estudiantes en todo el Perú ¿cuál es punto? sí 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 eso definitivamente rocío muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en Escuela Abierta por Rocío Silvia Santistea Secretaria de Educación de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos son ya las 9 de la mañana con 41 minutos hacemos un corte chiquitito chiquitito y volvemos con más por supuesto aquí en Escuela Abierta Chiquitito